La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, llama a la unidad a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, el cual, dice a través de un video, vive momentos de incertidumbre ante la próxima discusión de la iniciativa de reforma judicial. Bolivia vive un intento de golpe de Estado. El ejército pretendía tomar la sede del gobierno. El mandatario boliviano Lizarse designa una nueva cúpula militar relevando al comandante general del ejército, Juan José Zúñiga, quien protagonizó la movilización. El presidente Andrés Manuel López Obrador contiene el acto y envía su apoyo y respaldo a su homólogo boliviano. Michael Phelps, el máximo ganador de la historia de los Juegos Olímpicos, lanza críticas a la Agencia Mundial Antidopaje, al señalar que no se puede seguir confiando ciegamente en esa organización, la cual, afirma, es incapaz o no está dispuesta a aplicar sus políticas de forma coherente en todo el mundo. La muerte del actor Matt Perry da un giro inesperado, luego de que la policía de Los Ángeles estaría rastreando la procedencia de la ketamina que consiguió el artista y la cual fue la causa de su deceso, informa la revista People. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!